Tu ventana, la de las flores, la del sol Donde colgabas tu ropa interior Donde la blonda floreada adorna la estación Tu ventana, donde es más clara la mañana Donde se enreda la luna en tu voz Donde las aves retratan tu rostro en su canción Si te asomas, te adornan el perfil las rosas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Tu ventana, que es una lámpara o una espada Una bandera que alzó el corazón Con chocolate y olor a limón, se hizo una estrella Tu ventana, donde las horas son de naca Donde el agua en tu voz dañe el arpa Donde amapolas y alondras cuentan historias blancas Si te asomas, te adornan el perfil las rosas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Gracias por ver el video.